¡Suscríbete al canal! La bendición que es tener luz, ponen su lámpara y aquí se ve bien todo, miren para acá, todo, todo clarito, la luz, estar protegidos, que la luz protege, ahí donde la ven, miren aquí, vean ustedes acá también está otra, de este lado, miren el paisaje, nocturno, ¿Qué les parece? Vean nomás, miren, ay, 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 chulada, desde Jalisco para el mundo, qué belleza, qué paisaje. Gastronomía y mucha diversión, conoce con Temo Vélez, una forma de recorrer México, sin salir de casa, domingo 2 de la tarde, porque la frescura está en Soriana, aprovecha que la carne de res para azar está a 149.90 kilos, y pierna de cerdo, pues hago todo, consume restricciones en soriana.com. Una mala milpita, ahí va la cosa, ahí va la cosa. ¿Qué les parece la laborcita? Ahí va, buenos días amigos, buenos días, en esta casa tipo hacienda que llevamos, construyendo ya, poquitito más de un mes, de un año y no más, un año y un mes, pues vamos a hacer unas labores ahorita de pintar, pintar unas áreas que faltaban, acomodar otras, y seguimos avanzando, les mostramos, bienvenidos a un capítulo más, vamos a ver qué nos depara el día de hoy, porque cada día trae lo suyo, cada día trae sus sorpresas, y vamos sorteando poco a poquito las que vengan. Y vamos a ver qué nos depara el día de hoy, ¿Qué creen amigos? Que José me dio una idea para hacerle aquí a esta tipo cabañita, ¿no? Chiquita. Él me comenta lo siguiente, salgo yo aquí pues para mostrarles, ¿no? Que de esta esquina hacia acá, como unos 3 metros, haya como un tapanco así, al parejo, nivelar uno aquí, hasta por acá, que llegue aquí como hasta donde está el limón, para enfrente y luego para acá. Esto como alrededor de la cabaña, alrededor, al frente, al lado y al frente, como un tapanco, al nivel de la dala, al nivel de la dala, así. Un tapanco con su poste aquí, su otro poste allá, y una terracita pues tapado, tapado con teja como eso. Y que aquí pueda servir como de negocio, para poner una cafetería, cafetería, crepería, crepas, cafecito, frappés en tiempo de calor. Pero se imaginan ustedes que no nada más aquí, sino que aquí al frente, todo esto aquí, todo esto que ven aquí, sea como mesitas abajo del ciruelo y del guamúchil. Pues para sentarse y tener la vista hacia allá, tener una vista y tomarse un cafecito aquí. Una nochecita romántica con sus lucecitas y toda la cosa agradable, para que vengan las parejitas aquí, los matrimonios, qué sé yo. A echarse su cafecito, puedan incluso trabajar aquí en su computadora, lo que sea. Probablemente lo estamos pensando. ¿Por qué se me antoja lo que es cafetería y crepería? Bueno, porque no requiere tanto sacrificio de trabajo. Una cocina como de comida es mucha lata, mucho el trabajo y mucho el requerimiento de empleado. Y a veces es difícil encontrar empleados buenos para trabajar. Entonces, ¿se nos está ocurriendo eso? Por lo menos ustedes van a ver cómo va a quedar. Ya si lo hacemos de veras así como una cafetería o algo, bueno, ya veremos. Ya veremos. Pero, pues, ¿qué opinan? ¿Vendrían amigos de por aquí de Guadalajara? ¿Vendrían ustedes? Vean nada más aquí está la leña, asoleándose. Asoleándose. Ya al fin hay sombra. Vean ustedes qué bonito se ve ahí. Mírenla, ahí va la cosa. Qué bonito se ve ya con sombra. A gusto sobre todo. Miren, les muestro aquí. Cómo vamos. ¿Qué se ha hecho amigos? Hasta el momento. ¿Qué se ha hecho en esta finca? A lo mejor no les he mostrado todos los detalles. Pero, ¿qué se ha hecho bueno? Pues, como pueden ver, muchas cosas. ¿Verdad? Déjenme pongo este sombrero porque. Ahí fue el creñero. Ahí está. Pues, ¿qué se ha hecho bueno? De entrada unos frijolitos. Vean unos quechavos. Unos frijolitos. Ahí Lio va acomodado para acomodar las cositas aquí. La cocinita acomodada. La milpa. Se ve muy bonita la milpa ahí arriba. Bien dada. Vean, allá se ve al final. ¿Qué más se ha hecho? Les cuento que estoy acomodando aquí. Mi equipo. Para grabar, para transmitir para ustedes. Cantar. Quiero hacer aquí unas noches como de Bohemia. Cantar y mostrárselo a ustedes en. En un en vivo o en diferentes videos. Aquí vamos, aquí vamos avanzando. Vean, les muestro ahora acá. Los avances que se han hecho. Bueno, ustedes ya los han podido ver poco a poco. Aquí anda Liova. Limpiando. Vamos. Una araña. Ya va organizando aquí como les decía en el otro video. Nunca por ser humilde la cosa tiene que estar sucio. Y ahí va. ¿Qué te iba a decir? Este, ¿sabes que sí hay que vaciar las cosas? Poco a poquito las pones aquí arriba. Y esa ya la vamos a desechar. Pues ya para qué decir. Está toda acuarranga ya. Sí. Sí. Solo que se te ocurra que puede servir para algo, para alzar algo allá. O no sé, pero tú ves. Pero si no, no lo creo. Está muy guanga ya. Aquí anda el titín. Bueno, y aquí también yo hoy me di a la tarea. A ver, tapar. Ay, tapar la pintura. ¿La pintura? ¿Por qué? Ahí es la pintura. Así nomás. Porque hoy pinté aquí. Miren, aquí va. Aquí le di ya su primera mano. Miren cómo se ve. Ya con el piso. Miren, ahí se ve su primera mano de pintura. Que la rebajé un poquito con agua. Para que nada más sirva como de fondo. Como dijo mi tío Oscar. Nomás le vamos a poner el fondillo y ya queda. El fondillo. Por decir, pues el fondito, fondillo. El fondo, 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 fondo. Pero vean, ahí está. Bueno, me voy a pasar. Para mostrarles. Para acá. Ese es el baño. Allá está. Este. El bañito, mucha ropa. Y estas criaturas aquí que ven tele aquí. Y, miren. Pasamos acá. Y pues aquí miren esa lámpara que quedó muy bien. Y vieran qué bonita luz da. Hay agradecimiento al muchacho que nos la dio. Aquí va una ventana ya. Acá va otra ventana. Ya esto es lo que es la esquina. Miren las graditas estas. Qué chulada. De hecho, la voy a barnizar. Voy a barnizar bien aquí. Y aquí va la continuación de la casa. Me encanta cómo se mira esa parte de abajo. Con su piedra y todo. Allá va la lámpara. Y allá va un avión. Allá está la lamparita. Así de ese estilo van a ir las lámparas. Como ya les había mostrado en otro video. Y ahí va la cosa, mis amigos. Ahí va la cosa. Poco a poquito. Y pues volvemos a este lugar. Miren qué bonito. Miren que es mi parte favorita de aquí todavía. Porque aquí viene uno y se siente uno como relajado. Para sentarse, a descansar. Qué sé yo. Algo así. Miren que es mi parte favorita de aquí. No, pues ya. Ya pasó la de las rodillas para arriba. ¿Qué pasó? Sí, ya. Ya pasó de las rodillas para arriba, amigos. Lo que significa que unos 15 días yo creo que ya anda llegando al pecho. Casi. Y entonces se va a hacer las corundas. Una semana más cuando mucho. Una semana más ya va a haber para las corundas. Para las corundas, sí. Una semana más y va a haber para las corundas la milpita. Qué bonita. Miren. La elotiza. Nomás para el gasto. A ver, sale para tamales también. Claro que ya. A ver, sale para la mirada. ay pues que bonita esta la tarde de veras no hace frio ni hace calor dijo este Juan Valentín pues amigos y amigas gente bonita ahorita vamos a aterrizar lo que es la tarde ya se esta atardeciendo mañana empezamos alguna labor, bueno que es domingo mañana yo no se, dice uno ahora si mañana domingo me voy a levantar hasta mediodía y ahí estando a las 5 de la mañana ya con los ojos así y en el teléfono por eso estamos como estamos, porque no rendimos por causa de desvelarnos por causa de pues yo también me desvelo, para que digo que no pero ya la pura finta de que el domingo vamos a levantarnos tarde, para dormir a gusto miren, sepanlo el cuerpo no descansa si se pasa de horas de dormir se levanta más fregado usted duerma a sus horas no le hace que sea domingo quiere descansar el domingo bueno pues descanse relájese diviértase acuéstese en una hamaca en una sillita disfrute los hijos los nietos creo que me tiene las narices disfrute los hijos los nietos este y relájese esa es una manera también de descansar miren el cuerpo descansa si usted le da descanso pero la mente y el corazón descansan más cuando usted se quita de la cabeza que el jale que los problemas del jale que el patrón que el dinero una manera de descansar el cuerpo también es relajar nuestra mente distraernos esparcirnos pasarla bonito un domingo porque a veces dice uno deja descanso y al final del domingo dice uno oye no sentí que descansar y que flojera mañana otra vez a trabajar eso sucede porque su cuerpo no descansa si su cerebro no se lo indica o si su cerebro no le da las señales al cuerpo para descansar ok mucho ojo el cuerpo tiene que el cerebro tiene que ayudarle mucho pero para eso usted lo va a lograr solamente relajando su cerebro su pensamiento y su estrés no siempre acostarse o echar flojera es descansar el cuerpo para que se active el descanso necesita una mente tranquila un cerebro relajado entonces aplíquelo que no sabe como que que ah pues un tequiloch una cervezoch o algo así verá si no se relaja que chino pues miren con este bello atardecer no se porque pero se mira bien bonita esta toma verdad que si estarán ustedes de acuerdo conmigo que se ve bonita esta toma el contraste el tipo ay dios ya le hace falta otra podadita aquí al césped rápido crece el mendigo rápido ahora si se está pegando lentón pero ahí va pues bueno ya andamos atardeciendo si ahorita se atraviesa algo bonito interesante para ustedes lo grabamos si no hasta mañana descansen bien ya les dije y mañana nos vemos porque este video continúa aquí no se acaba no se vaya por si ya se pensaba levantar o cambiarle al canal para ver Zacatecanos hoy o Jalisco desconocido o esas canales no no que paso que no no sea fiel también no 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 se vaya todavía todavía seguimos aquí ahora pues la baña ahhh ¿quién es? ¿quién es? ¿en dónde? la quiero ver la voy a tomar la masa ajá no sé si es cierto hay que matarla a ver ¿dónde está? 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 los deperradores son los más grandes oye Mateo solo es un bisito ¿un qué? un bisito ¿dónde está? 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 Dime, ¿qué pasitas a mi capitán? 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 ¿Qué pasas a mi capitán? ¿Qué pasas a mi capitán? ¿Qué pasas a mi capitán? Yo ayer me tomé una proteína de esas de como para el gimnasio y ahí andaba. Corre y corre al baño. ¿Te gustó el pajaretoche? Sí. ¿Qué pasas a mi capitán? 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 ¿Cuánto? Me encantó. ¿250? Mira. Parece como si fuera plata, ¿verdad? ¿Qué pasas a mi capitán? Mira, pero no es, pero mira, como quiere, está bonita. Mira, brilla, ¿eh? Ahora si a darle duro los videos Ahora si Porque ya no les gusta verme No subían de vista Nada mis videos La gente quiere verte ahí Quieren verme cocinando Quieren verme de mandilona Y me lo traje Tengo muchas recetas que hacer Una semana Voy a hacer puras casadillas Otra semana Y otra semana de todo Y aquí está la cocina también Ahí está, esparándome también Fíjate cuando se molacha Ni se revienta Ni nada Esa tierra ¿Ocupas llevar de esa tierra para allá? Yo creo que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay ¡Aquí! ¡Quiz! ¿Qué da? Los gallejos acá. ¿Qué? ¿Parte y el bote? ¡Ay, mira qué chula! ¡Viste sope! Ya sí comíamos a los pobres. Si no se comían la carne, ya pues el puro chilito. Es lo mejor el juguito ese que solta en la molerina. Sí, está bonito. Traspalda las tres patas por día y se le ponga el taco. El sabor. Papá, tengo una ricana que tomó. ¿Quieres tomar? ¿Qué quieres tomar? ¿Refresco? Sí. ¿Te vas a comer o tanto? Tengo que comer primero.